Si no puede llegar a ganar, el mismo es sabor de la miseria, que al armo de desearra, que al armo de la mala, fue el invierno del fuego, las obras de tu mano, que no te ocurriera, con palabras suaves y muevo yo no me mareo, que la tierra de los padres se haya ganado y no te espero, que el trabajador no te da insumida, que el castigo de policía va a controlar, que el podero es que te canto desear, que el boleto pide a tu ron, que la patencia es el sabor de la miseria, que al armo de desearra, 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 que las palabras bienenas pueden enmarme mal, que el sabor de la miseria, que palabras positivas puede llegar a matar, que el sabor de la miseria yle, que el boleto pide a tu ron. Empezamos con apóstico, ni nutritivo, ni mediático, Coachada para los zapatos ycentricos, ission tu trabajo práctico, sin ritmo olvidar el apoyo mánicos, Pero después los delitos, ando de raza a par y bailando Salos del servicio sala, ando trabajador y de la inundidad Gracias a la fe de la policía para congelar Y el pobre no duerme, empezando a desear A cualquier comida también, siempre a la paz Siente el sabor de la sinceridad Galán, no te detengas, Galán, dale pa'lante ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!